Hey que onda amigos míos, gente del GTA Online como pudieron ver en el título el día de hoy, si el día de hoy, les traigo un vídeo de good mode, quizás el truco está re quemado, pero yo se los traigo igual para que estén actualizado que aún funciona, deben estar en la agencia de taxis, bueno, espero no me tiren mala onda siempre menciono que los trucos más que nada son para ayudar, no para joder a la gente, pero por ahí hablan personillas que no entienden y eso ya no es culpa mía, bueno si el truco no lo subo yo lo subirá otra persona y mi canal trata de contenido GTA, ustedes verán si lo usan para bien o para mal, bueno para comenzar el truco es sencillo, como les mencioné hay que estar en la agencia de taxis, bueno aquí es donde está el truco en esta puertecita, como verán el truco es sencillo, bueno ustedes se acercan al circulito blanco hecho esto, presionan flecha derecha, triángulo y R2 al mismo tiempo, en Xbox sería flecha derecha, y riega y RT, dicho esto vamos con lo siguiente, yo presiono los botones que les mencioné, saldrá esta cinemática, y nosotros debemos seguir presionando sin soltar hasta que aparezcamos abajo del juego, si ustedes tienen suerte aparecerán en el subterráneo, pero si no les pasa eso como en mi caso, solo debemos buscar la salida que está por aquí, yo pondré la cámara rápida. Mientras les menciono que pueden suscribirse para estar al tanto de todos los vídeos que vaya subiendo, también pueden hablarme el instagram para compartirme, trucos que beneficien a la comunidad gta, siempre estoy respondiendo en instagram. Bueno una vez aquí en la calle les demuestro que está funcionando, no podrán morir, les dejaré un clip de fondo dando guerra jaja bueno gente hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!